El libro El libro El libro El libro ¿Qué pasó? ¿Dónde estaba la estrella? Allí al lado de la hoguera estaba Edward el elefante Que era un elefante muy especial Porque era el elefante Vanessa el de color azul ¿Te acuerdas tú ese elefante que tenía Candela? Ese tan precioso El azul ese Pues había un elefante azul Y encima tenía un tucán Que le encantaba las estrellas Ahí además estaba ¿Cómo se llamaba Vanessa? El mono Y a Mimi le encantaban las estrellas Muchísimo, muchísimo Y este Este era Leonardo Que era El león más feroz de la selva Pues estaban los tres Mirando arriba, arriba, arriba Y de repente vieron Vanessa la estrella ¿Qué le pasó a la estrella? La estrella que se cayó ¡Oh! Y hizo ¡Shh! ¡Pum! ¿Y sabes lo que hizo la estrella? Empezó a llorar ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo lloro yo! ¡Ay! ¡Ay! Y la estrella lloraba 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 Y entonces los animales se preguntaron ¿Alguien tiene una idea? ¿Alguien tiene una idea? ¿Y qué dijo Harold? Yo, 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 dijo Harold, yo tengo una idea ¿Pero le hicieron caso? ¡No! 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 ¡No le hicieron caso! ¡No le hicieron caso! ¡No le hicieron caso! ¡No le hicieron caso! Leonardo el León dijo Yo, soy súper fuerte Voy a coger la estrella Voy a coger la estrella Voy a coger la estrella ¡Fuerte, fuerte, fuerte! Y la voy a lanzar al cielo Una Dos Tres ¡Shh! ¿Pero qué le pasó a la estrella? ¡Aja! ¡Shh! ¡Shh! ¡Pah! La estrella se cayó y empezó a llorar ¡Uy! ¡T necesite, necesite! ¡Ay, qué pena, parita! ¡Qué pena, parita! ¡Qué me he hecho daño! ¡Pero es que nadie tiene una idea! Y Harold, ¿qué dijo? Dijo Yo, 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 Yo tengo una idea. ¿Pero le hicieron caso? El elefante dijo, yo tengo una trompita muy larga, muy larga. Le voy a poner la estrella en la trompa, voy a soplar muy fuerte y la lanzaré al cielo. Una, dos y tres. Pero la estrella se cayó. ¿Y qué hizo la estrella? Ay, qué pena, que me he hecho daño otra vez. Es que nadie tiene una idea. ¿Y qué dijo Harold? Yo, 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 yo. Yo, 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 tengo una idea. ¿Pero le hicieron caso? Seguro que no le hicieron caso. ¡Jolín! Entonces los tucanes cogieron a la estrella con su pico. Y volaron, y volaron, y volaron, y volaron. Pero cuando llegaron muy arriba, se cayeron. La estrella ya no aguantaba más. No hacía más que llorar y llorar y llorar. Es que nadie tiene una idea. ¿Y qué dijo Harold? Yo, 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 yo tengo una idea. Y ahora sí que sí que le hicieron caso. ¿Y sabéis cuál era la idea de Harold? ¿Os la cuento? ¿No? Construyeron entre todos un cohete. Subieron a la estrella y hizo shh, shh, shh. Y el cohete llegó al cielo y allí la estrella se quedó con todas sus amigas. Y los animales pudieron ver la estrella pegaditos en la hoguera al lado del bosque. Y colorín colorado, este cuento. Y colorín colorete por la chimenea sale un... ¡Colote! Muy bien, un aplauso. Muy bien, chicos. Lo habéis hecho fenomenal, ¿eh?